El camino, la verdad y la vida Estando en este escenario, veo unas escaleras que ascienden Veo una cierta profundidad de un camino Pensar en el camino Jesús se define el camino Yo soy el camino, la verdad y la vida Cuando Saulo empezó a perseguir a los cristianos Los define como los seguidores del camino Y cuando uno empieza a pensar en uno mismo La pregunta que se hace es ¿Y yo qué camino voy a tomar? En últimas, ¿qué opción voy a tomar en la vida? Y el camino siempre estará en nuestro pensamiento En nuestras elecciones y decisiones Pero nos enseña también la música colombiana El camino de la vida Es una melodía hermosísima Que nos pone y nos da nostalgia ¿Por qué? Porque vemos que ese camino avanza Y va pasando distintas horas de la vida Y de niño nos lleva hasta la vejez ¿Cómo hacer un buen camino? Esto es posible en la medida que mi pensamiento Está limpio En la medida en que mis sentimientos Son honestos En la medida en que mi condición física Me ayuda para avanzar Y entonces el mejor deseo para todos es Que tengas un buen camino Por lo que estás tú en condiciones propias Y porque el camino es preciso para el andar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Y al andar se ve la senda Que nunca más se va a volver a pisar Caminantes son tus huellas El camino y nada más Dios les bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén